la mexicana la mexicana la mexicana la mona la mona la mona es mujer como se llamaba es mi hija que amo tanto es que es melisa tenía que decir que tenía un modo bien bonito y cabal y abrazo más profundo y me uno en ese abrazo como he mirado ni lo había abierto y ahí como que ella como que ella le dijo elegirlo vos porque ni lo había abierto yo pensé que era otra cosa dijo que le iba a comprarte a los quince años una vez huele un anillo y brilla huele y cabalito le queda y es de oro y es de oro hay otra media hora y por tu pantalón y es que está y que se que tu pantalón estaba y esta no esta acabando wow si me acabo la mexicana que pasa es que estamos hablando de que yo me paré para ver que si el anillo va y todo entonces le digo yo es que esta bueno que le he ganado el anillo y que yo ando que y que vale mas va de aqui a yo entonces viene este y me dijo con la diferencia que ella se lo esta dando con amor es lo que le dije es lo que le dije que tanto vale el anillo que tanto la quiere entonces yo le dije que fue lo que le dije es mas que odio que la quiere a ella yo le dije yo le dije este obviamente le dije hasta con la boca abierta le dije yo el que le esta dando a ella pues si pero yo ando de mandora dijo ella si la diferencia que la jenny se lo esta dando con amor de lo que le dije osea que a vos te lo dan al portartelo ni el juila no me esta diciendo que lo que ella no me da nada por la jenny y no da con amor ahhh a mi si me da con amor 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 Es que es el contrario, no es literal, hija. ¡El pollo! ¡La mona! ¡La nariz! ¡La nariz! ¡La nariz! ¡Ah! ¡Se le fue el agua! ¡Ah, pues eso es vos! ¡Se le fue el agua! ¡A la norma! ¡A la norma! ¡Se le fue el agua, dijo! ¡Yo soy! ¡Ah! ¡Es lo contrario! ¡Es todo lo contrario! ¡Ah, es lo contrario! ¡Es lo contrario! ¡Es lo contrario! ¡Es lo contrario! ¡Es que era lo contrario! ¡Oh! ¡Es que yo sabía que era yo! ¡Es mi primo! ¡Es que yo sabía que era yo! ¡Ah, bueno! ¡Con razón! ¡Se le fue el agua! ¡Ah! ¡A ti no! ¡No! ¡No! ¡A ti no! ¡No te vale, Melisa! ¡No te vas a decir la verdad! ¡No, pero así no! ¡Sí! ¡No tenés que decir la verdad! ¡Y usted que le cortaba el agua! ¡Mire! ¡Mirame! ¡Mirame! ¡Gran chum! ¡Porro de marihuana! ¡Adelante! ¡No! ¡Es para que se ponga miedo! ¡¡Mirame! ¡Y usted que le cortara el agua! ¡No! ¡Mirame! ¡Mirame, Melisa! ¡Te hubieras ahorrado todo y solo hubieras hecho así! ¡Gajaja! ¡Wao! un puro teto una libra el gordomelo dice que a la vez el quintal de abono en las oras si a mi me hubiera salido sapo lloricho bueno mi amigo secreto yo no gusto la chiclín yo no gusto la chiclín miren pero esta bonita esta bonita dice la deis dice la deis que deje este nido aquí en esta linea el pantalón ese que deje este nido aquí el pantalón para que sea parte del jardín mire que chivo ve jamás me he puesto un anillo hermano solo lo ha rolado pero nunca lo ha puesto es que dice que nunca lo ha puesto un anillo va a ser especial beso beso ella sabe donde es ah ella puede decir que te robó un anillo la josele mira que ella te metía jajaja vaya entonces entonces el suyo sapo ay hermano el más chiquito ah si el de sapo el chiquito no 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 porque lo contrario y si fuera entonces fuera yo porque yo lo bonito la jocelyn la jocelyn la jocelyn la jocelyn la jocelyn la jocelyn cuándo tienes que ir la jocelyn ya pasaron todo en serio despeñado la jocelyn de casualidad yo no le he tocado a nadie que veo que pasaron todo ya bien pero más rato me van a tocar a mí me van a tocar a mí jajaja que emociones que lo abra que lo abra que lo abra que sabe mi gusto que chiquitita a la mamá lo quito dice sinvergüenza celosa esta es normal la chicle dice que por lo menos que bonita esta buena esta bonita gracias solo eso es pues por eso te tardaste tanto en el 90 falta falta la regala es porque yo iba a elegirla mire mire vende 7 dólares si bien promocion esta muy bonita mira ve echarle limon esta va a negrar para jugar son malos estos indios para jugar mi amiga secreta la alejandra es alta es la norma la raza la raza morenita el diablo la gladi julio ya me acordé me equivoqué es mujer es mujer no me equivoqué es hombre el pollo es la mona es anglin está definido armando coco chugar ar el diablo el diablo el diablo el diablo la mona el diablo que Te hacía burla vos que por la huespera de Navidad y por... Mira aquí flip. Baseball. Abrilo rápido. Ah, esa camisa se me hace conocida. ¡Ay, no! Sí, yo te lo ves. ¡No! Fue cuando te conocí. Fue cuando lo conocí. Diablo. Diablo. ¡Buena! ¡Guachi! ¡Mmm! 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 ¡Ya salió para ese freno! ¡Ya salió para ese freno! ¡Yo no, para que te veas! ¡No es reflector! ¡Vuela, le hago un doble pisto! ¡Y con chicle de simán todo! ¡Es que esos es de caras sucias! ¡No! ¡Mmm! 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 ¡говeta! ¡Pamuela! ¡Mmm! 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 ¡Ecla qué bonita es esta! ¡Oh qué señora bien pues! ¡Ay, ya! ¡Prate diablo! Están hermosos. Oiga, está apantallándose. Allá Carazón se los va a comprar. El gesto vale.